Amigos de Isuper y Superamara, hoy seguimos guisando porque hoy hay otra cazuela. Vamos a hacer unas carrilleras de ibérico guisadas y unos champis a la carbonara. Para eso que necesitamos confianza con nuestro carnicero del Superamara. Tenemos que pedirle unas carrilleras de cerdo ibérico y lo que tenemos que hacer es marcarlas, marcarlas ya hemos dicho varias veces que es dorarlas. En este mismo aceite luego pocharemos la verdura. Volveremos a meter las carrilleras y añadiremos el vino tinto. El caldo y estará cociendo como hora y media. Fijaros que doradita saco las carrilleras para añadir la verdura y que esa verdura recupere todos los jugos del fondo de la cazuela. Entonces lo que hacemos aquí es añadir nuestras verduras. Zanahoria, puerro y cebolla. Pizquita de sal, ¿vale? Mientras se pocha la verdura. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a hacer la carbonara de champiñones. ¿Cómo hacemos la carbonara? Un poquito de grasa que en este caso mantequilla, ¿vale? Y rehogamos el jamón con la mantequilla. Mientras tanto, cogemos los champis y los podemos ir partiendo. Una vez que casi tenemos derretida la mantequilla, añadimos la chalota. Una vez doradita la verdura, carrilleras para adentro con sus jugos y todo. Primer líquido que añadimos a las carrilleras, el vino tinto. Una vez haya hervido 5 minutos el vino tinto, haya perdido el alcohol, añadimos el caldo. Las tendremos hora y media guisando. Mientras guisan las carrilleras, la hora y media, lo que vamos a hacer es los champis. Los añadimos a la base de la carbonara. Le vamos a añadir ahora un poquito de pimienta. Estos champis en estos momentos están al dente. Lo que voy a hacer es un poquito de queso parmesano y la nata. Esto nos tiene que reducir. Mientras tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir sacando las carrilleras. Fijaros que ya están cocinadas y voy a pasar la salsa para poder salsearlas después. Fijaros qué cuerpo ha cogido nuestra carbonara de champis. Esto va a ser la base del plato porque aquí lo que tengo es una de las carrilleras, la he metido dentro y está en la salsita. Lo que voy a hacer es coger y le voy a echar una nuez de mantequilla que le va a dar un brillo espectacular. Entonces, mientras tanto, lo que cogemos a nuestro plato. Bien de champiñones. Y por otro lado, la carrillera. Un poquito de cebollino. Y me diréis que no es un plato para luego sentarse a ver la tele con toda la familia. ¡Ole in!